¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón de que estéis bien chicos y chicas Hoy, como veis, continuamos trabajando con el Mustang Mach 1 de 1971 Lo he tenido que consultar porque no sabía si era el 71 o el 74 porque hemos estado en Discord hablando de la peli 60 Seconds Del Mach 1 original de la película de Gone in 60 Seconds que al final, pues eso, que sí que era este pero en amarillo Y luego la peli que hicieron en el 2000, pillaron el Eleanor y lo transformaron en un GT500, el coche de 67 Lo transformaron en un GT500 y cambiaron el nombre, en fin, una locura, conversaciones interesantes que tenemos por Discord Y me había ya rayado un poquito con los años Bueno, que hoy, que lo que toca con, con, que lo que toca hacer con este coche hoy es darle ya caballos, darle potencia Darle nutrición y llevarlo hasta el máximo Habíamos comentado en el vídeo de ayer, esa furgoneta acaba de cambiar de color, ¿verdad? Habíamos comentado en el vídeo de ayer que este coche era un coche de motor V8 Atmosférico, obviamente, tracción trasera, 270 caballos, o 240, no me acuerdo, creo que 270 Y bueno, pues eso, que hacía el corte de velocidad de 217 km por hora Y que era un motor 5.8 litros Vale, ok, hasta ahí estábamos de acuerdo, habíamos hablado un poquito del coche De lo que simboliza Mustang, del corte de línea, de la esencia y todo lo que teníamos que hablar ¿Os interesa ese tema? A ver el vídeo anterior ¡Wow! Y hoy vamos a meterle ya, por fin, grasa al asunto Y vamos a ver hasta dónde somos capaces de estirar este motor No voy a intentar edulcorarlo con ningún tipo de cosa, rollo turbo o sobrealimentador Aunque no lo sé, de momento no es la intención, ¿vale? Mejora si tuneé, vamos a ver qué hay por aquí Mejora personalizada Y lo primero que vamos a ver, como siempre, son las conversiones Tenemos la conversión a V8 de 6.2 litros Que nos da 39 caballos más La conversión a V8 turbo de 6.7 litros Diesel, que ni de coña vamos a tocar ¡Ni de coña! Son 99 caballos, pero pasando Luego tenemos el V10 8.4 litros Que creo que es el del Viper En 264 caballos por encima Luego tendremos el V12 7.7 litros De 6, perdón, de 424 caballos por encima Y luego tendríamos el V8 DSC de 8.9 litros Que nos daría 1124 caballos por encima de lo que tenemos Una auténtica salvajada Entonces, de primera no tenía intención de cambiarle el motor Pero viendo que quizás podemos tener 1124 caballos Por encima de la potencia que tenemos ahora Me lo estoy empezando a plantear, ¿eh? No lo sé Voy a tunear el resto del coche y mientras tanto me lo pienso La tracción sí que se va a quedar trasera No le voy a poner total Ni de coña ¡Ni de coña! Y el sobrealimentador y el turbo Pues no voy a tocar esto de momento Ya veremos luego si cambiamos el motor ¿Qué hacemos con eso? Quita aerodinámico Tenemos frontales Solamente tenemos el que le estira aquí la perilla Que es ajustable Así que ¿por qué no? Y el alerón trasero Que le voy a tener que dejar No, le voy a tener que dejar el de serie Si no nos cargamos la esencia del Mach 1 Mach 1 Mach 1 ¡Qué cojones! No, 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 no Lo siento, pero no Es que te lo cargas Te lo cargas el coche Los neumáticos Pues a ver Le podría meter unos slicks Pero iba a cagarme un poquito lo que sería el coche en sí Esta forma me da igual Estamos mejorándolo Es decir, esto es como debería de ser Un Mustang Mach 1 Si el Mustang Mach 1 del 71 Fuese lanzado hoy, ¿no? O sea, tendría que tener esto al menos lo que yo pienso que debería de tener Al menos Sé que es un poco locura lo que estamos haciendo en el coche Pero creo que al menos debería de tener esto Eh, un buen embrague de carreras Estaría bien Es un Mach 1 Tiene que dar la talla, ¿no? Esto por aquí Deportivo, no De competición, por favor Ahí, perfecto Línea de transmisión También de competición De carreras Diferenciales De competencia Perfecto Estamos prácticamente ahí Todavía no sé qué hacer con el motor, ¿eh? Lo estoy pensando todavía Suspensiones A ver El Mustang no deja de ser un coche Que se caracteriza por su altura Si lo plancho demasiado Va a quedar raro Eh... Es que el problema está en que solamente me va a dejar ajustarlos aquí, ¿sabes? Aquí no me deja ajustar La suspe La voy a dejar aquí Y quizás lo levante un poco Quizás sí, quizás no Sí le voy a meter estabilizadoras Que creo que esto es importantísimo No le voy a meter jaula Y sí le voy a meter liposuxao Que le va a quitar 325 kilos Eh, poca broma A ver, está bajito O sea, es que como... Te carga mucho la esencia del coche Pero es que en realidad tienes que modernizarlo Tengo que meter un poco de separadores en las delanteras Están muy metidas para adentro las ruedas Eh, uh, tenemos escapes A ver Voy a ver cuánta potencia somos capaces De sacar con el motor de origen Y... Depende cuánto vea yo Que vamos a sacar Pues igual le hago swap O igual no le hago swap También te digo Si le hiciese swap Le iba a hacer el más tocho que hay El de 1455 9000 caballos ¿Sabes? O sea Creo que puede ser Eh, el más interesante Si este no da la talla Si este... Me refiero Si este no llega por ejemplo A unos... Yo creo que mínimo debería darnos 800 caballos Para yo no tener que hacer swap ¿Eh? Con 800 caballos voy contento De ahí para abajo Igual ya no voy tan contento Ten en cuenta Que el GT 520-20 Son 760 O 740 caballos Así que Debería de estar por ahí ¿Sabes? Debería de estar por ahí Voy a meter un poquito aquí De separadores Perfecto Y a ver Eh... ¿Cuánta potencia nos da esto? 547 caballos Siiii No Siiii No Siiii No Voy a meterle el swap Sé que todo el mundo está deseando que le meta el motor de la hostia grande Si es que lo sé Si es que lo sé Si es que os conozco Y claro Ahora no lo puedo mejorar Porque ya viene a tope Así que Ahora instalo el este Y tengo 1500 caballos 1372 kilos 1.7 G laterales S1 848 Tracción trasera 113.850 créditos Ok Eh... Me voy a poner los guantes Porque sé lo que va a pasar Cuando vayamos a manejar esto Es que lo sé Es que lo sé No vamos a ir Al cagao Pero al cagadísimo Lo tengo que ajustar Espérate Que yo me vaya sin ajustarlo Y cuidado Si me voy sin ajustar este coche Cuidado si me voy sin ajustarlo Si ya de normal va a ser una Aunque lo tunee Va a ser una auténtica Va a ser un sinsentido Siempre que a un coche de estas características Le metes esta potencia Es que se convierten en sinsentidos Tío Le voy a meter carga Pero tampoco me voy a pasar Que si no me voy a perder el culico ¿Sabes? A la falta que pierda el culo también Muelles Eh... Voy a poner esto más suave Hay que tener cuidado Porque si te pasas Cuando frenes Vas a levantar la trasera Y tampoco queremos eso Eh... No sé O sea No sé qué va a pasar En teoría Llegamos cerca de los 400 kilómetros por hora Cerca de los 400 En un Mustang Mach 1 Del 71 Conducirlo no va a ser fácil No sé qué carrera Pues no sé ni siquiera Si voy a meter alguna carrera La verdad es que Sí que me da un poquito de miedo Me da miedo hasta apretarle Voy a apretarle En cuanto salga del festival Así es como debería de ser Hoy un Mustang Mach 1 71 Si puede ser lanzado en 2022 Hmm... Hmm... Voy a apretarle 3... 2... 1... No puede ser No se puede manejar No, obviamente no Obviamente así no podría salir un coche al mercado No porque morirían todos los que lo manejen O sea, tarde o temprano El que maneje este coche acabaría muerto No tiene sentido ninguno Voy a hacer launch control No tiene sentido ninguno 4.000 revoluciones Es que no pilla grip ni regulando el gas Ahí está Ya tengo grip Pero es que aún así noto que pierdo grip ¿Sabes? O sea, teniendo grip Apreto al fondo Y empiezo a escuchar Lo oigo Que pierdo grip Nada, no tiene lógica No creo que nos sirva para ninguna carrera Creo que en cualquier carrera La que lo intente meter Voy a sufrir como un loco Te lo digo en serio 300... ¡Ay! No, 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 no Tiene mucha potencia Si queremos meterlo en alguna carrera Tengo que quitarle motor Es demasiado Es demasiado Le tengo que quitar motor A cualquier carrera Que lo vaya a meter Le tengo que quitar motor No puede ser que vaya quemando ruedas A 240, ¿sabes? Eso es lo que no tiene sentido Eso es lo que no tiene sentido Para tope por dentro Se escucha sobre el alimentador Que flipas, ¿eh? Se escucha sobre el alimentador Pero que flipas 360 360 Y es que no puedo ni siquiera Poner la velocidad máxima Porque se pierde La trasera No sé cómo no me he matado ahí, ¿eh? Se pierde la trasera Sí, sí, sí Es que se... Pierdes la trasera Pierdes la trasera A 360 por hora Imagínate que te pasa eso En la vida real Estás jodido, ¿eh? Voy a quitarle carga, tío Voy a tener que quitarle carga A saco Vale, vamos a ver ahora Con menos carga Es porque... Creo que es porque voy con carga Y a la mínima que toco el volante Me voy al ojete, ¿eh? Hostia, pero... Cuidado 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 Vale, por aquí bajamos Eh... Yo creo... No sé si ir dando la vuelta ya aquí o qué Uf, uf, uf No sé si dar la vuelta ya aquí O aguantar hasta el final, ¿eh? Es que... Si lo que no sé es cómo no me mato Lo que no sé es cómo aguanto O sea, en la carretera, ¿sabes? No lo sé, tío O sea, demasiada fuerza A ver Tengo dos opciones Dejarlo así Que sea un coche de locura Increíblemente loco O la opción Que yo creo que es la más sensata De hacerle un... Un downgrade de motor Dejarle el motor de origen Tunearlo Hasta tener 500 y pico caballos E intentar correr con él No sé qué es lo que preferiréis La verdad Hostia, es que no es normal, ¿eh? Es que no es normal, ¿eh? Yo creo que le voy a... Bajar un poquito el motor Voy a ver la velocidad máxima que escapa ¡Joder! Que escapa de alcanzar Y le hago un downgrade Es que, a ver Podría intentar correr así Pero es que sé lo que va a pasar En cualquier curva En cualquier... Uf En cualquier... Resalto En cualquier cosa En cualquier de todo Me voy a matar Salida de Guanajuato Eh... Salida de curva lenta Es que imagínate Tú imagínate por un momento Que pongo la maratón ¿Vale? Que es la que tenía pensado poner Con este coche Y ya hay que cruzar Guanajuato Tú imagínate por un momento La que puedo armar Saliendo de los túneles Mira, a 390 ¡Dios! Tú imagínate A 390 la hostia Que me acabo de dar Se parte el coche por la mitad, ¿eh? Se parte el coche por la mitad No soy capaz ni de alcanzar La velocidad máxima del coche 390 de momento Lo máximo que he alcanzado O sea, cuesta hasta alcanzar La máxima de verdad Increíble, tío Eso te demuestra Que este coche No está hecho Ni de coña Para ir como... Como queremos ir Aún así Yo creo que puedo pillar 400 Y voy a seguir intentándolo Al menos un poquito más Hasta la bajada Yo creo que los puedo llegar a alcanzar Y le voy a meter El... El alerón con la de pato atrás, ¿eh? Le tengo que meter un poquito De carga atrás Y no me voy a estar matando Continuamente Y sí, le voy a dejar el motor De ori ¿Qué? Aguanta Es que no... No soy capaz de mantenerlo recto, ¿eh? No hay cojones a mantener ¡Dios! ¿Qué ha hecho el autobús? No, no No soy capaz de mantenerlo recto O sea, no puedo No puedo Lo estoy bien a intentar Quiero ir a la velocidad máxima Que me da el coche Pero es que no hay huevos Me voy ya para... Me voy ya para el festival Y le voy a bajar el motor Oye, pues hubiese estado bonito, ¿eh? Con que los 1500 caballos Hubiese... Hubiese ido medio decente Por lo... No para competir Sino por lo menos Para ver cuánto soy capaz De alcanzar con el coche Pero es que no puedo No puedo, no puedo Se va, se va Le he descargado de adelante Y aún así Pierde el culo De manera muy heavy Y es que es Literalmente inconducible Así que Lo que voy a hacer va a ser Le voy a dejar El motor de origen A tope En 540 y pico caballos Que era lo que teníamos antes Y le voy a meter Toda la carga aerodinámica Que pueda A tope Y voy a intentar Hacer alguna carrera A ver si así Soy capaz de... ¿Sabes? Soy capaz de ganarla La de la maratón Quiero hacer con el macho Pero vamos Que lo veo complicado, ¿eh? Hostia que si lo veo complicado Eh... Mejora el situneo Mejora personalizada Vamos a motores Motor de origen Perfecto Viene... Lo voy a meter Sobre el alimentador Eso sí lo voy a meter Creo que es necesario Creo que no hay que cambiar Nada de aquí, ¿no? De la transmisión Esto está sin... No hay que tocarlo Perfecto Eso está bien Solamente tengo que tocar Pues todas las piezas del motor Lo vamos a subir al máximo No nos va a dar La potencia Que nos tiene que dar Está claro Es lógico Es normal O sea, lo que queremos Es quitarle caballos No tenía puto sentido El hecho de que Se fuese de esa forma A 240 No, no, no tenía ningún sentido Cilindrada De carreras Pistones y compresión De carreras Y el sobrealimentador Nos va a dar Ah, bueno 64 caballos Está bien No es nada descabellado Está bien Está perfecto Aceite y referee De competición Volante de inercia De carreras Perfecto Pues está ready Instalamos la configuración Nos va a dar 701 caballos Ojo 701 caballos Ya es, ¿eh? 1392 kilos 700 caballos Y 1,7 gelaterales Perfecto 700 caballos Está bien Porque Creo que ya sigue siendo Demasiado Para este coche Pero Podría llegar a ser Si lo sacasen hoy en día Este coche Podría llegar a tener 700 caballos Podría, ¿eh? O sea No lo veo una cosa Súper, súper, súper Descabellada Así que, bueno Vamos aquí A ajuste personalizado Y vamos a ver Todo lo demás Freno está bien Aerodinámica Ay, no le hemos metido El quitaero No le hemos metido El quitaero Hay que meterle esto Y el ducktail Sé que no es lo que Más le pega al coche Pero si queremos competir Con él Es lo que hay De hecho nos ha dado 0,1 Que laterales Que, bueno Cuando lo cargue Será más Ahora viene cargado A medias Lo voy a cargar A tope todo Y sé que nos va a quitar Un montón de velocidad punta Pero Me da igual Aerodinámica Voy todo al cargue Ahí 126 En la parte frontal Y 189 En la trasera Como veis Me quita muchísima punta Pero es que me da Bastante igual Ahora mismo Alineamiento Relación de marchas Voy a intentar Claro, es que Es que nos marcaba 400 Dime tú que lógica Tiene que yo pille 400 Con un machuno Del 71 Tío Aplicamos confi Perfecto Listo Ready Y perfecto Vale, pues nos vamos a Podría pintarlo Como ya digo Como la peli de Con el 6 Con la original Pero no lo voy a hacer Nos vamos a la carrera De los forajidos Nos vamos Esto ya es otra cosa Esto ya no es tan cabrón Nos vamos a El maratón A ver si somos capaces De ganarla Fíjate todas estas marcas Del suelo Imagino que han sido De cuando íbamos Con el coche Con el motor Ultra cheto O sea, si no No me lo explico Que diferencia, tío Le falta paso por curva También, obviamente No nos olvidemos De que no deja de ser Un Mustang Que no están precisamente Diseñados para hacer Las curvas A la mayor velocidad posible Pero bueno Ya va bastante mejor Puedes pisarla a fondo Sin problemas La velocidad punta De 300 Si la llegamos a alcanzar Tampoco está mal Para este coche No sé ni siquiera Que media edad Creo que hemos estado En, estábamos en ese 1,800, ¿no? Si no me equivoco Tengo 6 velocidades 260 De momento cuesta arriba Voy a ver si Tengo que estirar un poquito Más las marchas Ok, de momento De momento lo veo bien De momento lo veo bien ahí A ver si Vale, está bastante Voy a esperar al plano Y voy a ver realmente Si las tengo que Que acortar un poquito Para tener más velocidad O que 267 268 269 271 72 Si, creo que podemos Sacarle un poquito más Tirando las marchas Un poquito más Para este lado Vale Por lo menos Si me da 274 Que los pille, ¿sabes? Ya, ya vamos Más al, más al límite Perfecto 273 274 Vale, pues 274 275 In extremis Es lo máximo Que podríamos alcanzar Con el coche Tal cual viene Ya te digo No me interesa Tampoco tener una velocidad De la leche Porque tampoco Salvo un tramito Que es por autovía Tampoco Requiero una super velocidad Pero vamos Cuanto más mejor Está claro, ¿no? Pero tampoco hace falta Vale, ya llegamos aquí A la carrera Aquí está el maratón Vamos a ver ¿Qué tal se comporta El Mustang Mach 1 Original En la carrera De los forajidos Ya sabéis Por qué la llamamos La carrera de los forajidos Tuning, contrabando Ley seca Ya saben, ¿no? De los que, de lo que os hablo No tiene nada que, no tiene nada que ver Con ningún Need for Speed Ni nada de eso Tranquilos Vale ¡Hemos llegado! ¡De marazón! Entramos al evento Individual Vamos a ponerlo de día Para por lo menos tener un poquito de luz Y le damos caña Mustang Mach 1 S 1 8 2 2 Ni tan mal Ahí está Está bonito el coche, ¿eh? Está bonito A mí mira que me gusta Es que está precioso De hecho Cuando ayer lo vi por primera vez Me sorprendió bastante Porque no lo recordaba Tan Digamos que con tanto carácter ¿Sabes? No sé si me entendéis Bueno, vamos para allá A ver si la ganamos Apuestas ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar? Yo creo que la podemos ganar sin problemas ¿Eh? Pero mira aquí a mi lado lo que tengo Tengo un maldito ultra ligero Mira cómo ha salido Madre mía Cómo ha salido ese señor Va a ser difícil ganarlo En curvas sobre todo Pero bueno, mira Tenemos un Supra Súper feo de color ¿Cómo no? De Max Que siempre pinta todos los coches De ese color verde feo Mira que son feos Ese verde, ¿eh? Ese verde solamente se lo pondría El 350Z Para hacerlo como el de Rachel Y ya está Mira que es horripilante el verde Si lo pone a los lambos Y todo, ¿sabes? O sea, no sé Está enfermo de la cabeza Que por cierto Ayer fue su cumpleaños Vale Voy a ver si consigo adelantar De momento bastante cómodo Me da un poco de miedo Porque me vienen los Recuerdos de Vietnam De cuando teníamos el motor De 1500 caballos Y el cuerpo a veces no Digamos que no me deja acelerar Pero luego digo Wey Tranquilo Acelera Que no se te va a ir Entonces le doy Vale Adelantamos al Mustang de Drift Vamos los quintos Renegade Jetty Es nuestra siguiente víctima Mirad aquí que me puedo ir a Guanajuato Vale O sea, me puedo comer La casa de Guanajuato Mejor dicho A Guanajuato tengo que venir igual A ver si adelantamos al Scorch Hurigan No, no ahora Supra Perfecto Hay que meterse a los túneles Los odio Tengo bastante grip A pesar de ir con slicks Por aquí tengo bastante grip Cuidado Hay un pequeño Toque de volante Para corregir posición Cuentamos Eso es Cuidado Vale, de momento cómodos Aquí hay que tener cuidado Con el tráfico Porque es que se pone Aquí el tráfico siempre se pone Toca cojones En el 100% De las carreras El tráfico En esta parte Es asqueroso Vale A ver si no hay ninguno Aquí tapando la entrada No hay ninguno Perfecto Que ganas de salir ya De Guanajuato O sea Es que mira que es bonita La ciudad Mira que está viva Mira que la han hecho Bonita Porque imagino que sea También bonita Si la vida es real Pero Pero correr aquí Con los coches Es un dolor de huevos Tiene muchísimas irregularidades El suelo está adoquinado Con lo cual no hay grip Las curvas son muy cerradas No hay escapatorias Te puedes comer cualquier cosa Es decir Es complicado correr aquí A ver Tiene su esencia bonita Y tal Pero es que es complicado Que te cagas Yo creo Que a cualquier Jugador De fuerza Que le digas Vamos a correr en Guanajuato O va a decir No en serio Vale A ver el palitro que este Vale Vale Los tengo delante A los tres primeros Los puedo alcanzar Sin problemas A ver si es verdad Y los alcanzo No me quiero quedar aquí Comiéndome un moco Aguanta Ahí está Me voy cerrando Me voy cerrando Me voy cerrando Perfecto Izquierda Derecha Izquierda Vale Está Está ready Eso es Vale 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 Los puedo pillar De hecho Los tengo muy a tiro Los tengo muy a tiro Un poquito el freno Lo que no quiero Es perder el control del coche De hecho Para tener 700 caballos Si os dais cuenta Ni un susto De irse de atrás Ni uno Esto es que dices tú Joder Salgo de la curva Le piso y me voy Ni uno El primero va con un 488 GTB ¿Sabes? Como para Como para pillarlo Va a estar difícil Pillar al Al primero Va en un Ferrari V8 Turbo Va a estar Va a estar complicado Pillarlo Pero bueno Voy a intentar por todo Yo creo que puedo tener Alguna oportunidad Si no la cago Pero claro El Ferrari ya va a pillar 300 de serie Y yo a 300 es que no llego A estos si que los puedo adelantar Porque cortan mucho antes Tengo que aprovechar Todo el resoplo que pueda 260 No, pero es que al Ferrari No lo voy a poder pillar Al Ferrari No lo voy a poder pillar A no ser que frene En algún lado Mira, mira Aquí ha frenado O ha levantado Ah no, es un 458 Es un 458 Vale Voy a 278 Yo creo que el coche No da más ya Vale A ver Llevo 700 caballos Quiero decir Si el 458 va de origen Tengo mucha más potencia Que él A pesar de que llevo Un 458 ¿Sabes? No me suena V8 Creo que ese coche Llevo un V12 Vale ¡Qué cerdo! ¡Qué cochino! Me ha hecho Le chapé Me toca seguir No me hay más Me ha hecho Toda la chapa ¿Eh? Me ha abierto mucho Para entrar recto Salir rápido de aquí Y el tío ha venido Por el interior Y me ha hecho Toda la chapa Legítimo Se puede hacer No hay problema Pero qué guarra wey Vale He pillado el resoplo ahora Y creo que puedo ir más rápido Dame resoplo Para que no separe Que es el resoplo Es el rebufo Que arriba pone resoplo Ahora lo vais a ver Tío No lo pillo ¿Eh? Ni con el resoplo Se me está yendo Se me está yendo Vamos Se me está yendo Se me va Se me va Se me va Hasta luego Voy a 270 Y no lo pillo Ni con el resoplo Pues nada No hay más 272 Se me va Tío Tiene que estar yendo A 300 Más o menos 290 300 Mínimo Me abro mucho Arriba izquierda Me voy a cerrar Aguanto pie a fondo Pie a fondo Pie a fondo Voy pie a fondo Aún Si lo quiero adelantar Tengo que jugármelo Un poquito Me encanta como entrega Los 700 caballos Tío Es Es súper noble Ahora mismo el coche Va súper estable O sea Completamente Lo contrario Cuando llevábamos El motor De 1400 Millones De caballos Uy Uy Ah El del seguro Que le pegaste No sé cuál es más caro Si un macho Uno de estos Original Un 458 Hoy en día 458 Están entre 120 150 Los machos Estos No sé cuántos Estarán Pero Tienen que estar También por los 100 ¿No? Es decir Al menos en España Los Los fastback Están por los 90 100 Dependiendo del estado Uno de estos Ni idea La verdad Que ni idea Cuidado Que la tierra Si que se va de atrás Lo bueno De los mustangs Es que al final Sean más Antiguos Sean más Modernos Como Siempre van manteniendo Esa esencia Van manteniendo Respetando sus geometrías Y su carácter No sé Que se manejen Todos iguales Pero Si que Habiendo manejado Sabiendo manejar Uno de igual De que año sea Tienes bastante Hecho con el resto Obviamente Hablando siempre De suspensiones neutras Si hablamos De una suspensión De barca en uno Y una suspensión De carreras en otro Pues obviamente Va a cambiarte El manejo Al 100% Pero con suspensiones neutras Como pueden ser De competición del juego Si tú le pones A todos los mustangs Las supers de competición Al final Se van a comportar Todos muy parecidos Muy parecidos Y Ya te digo Sabiendo llevar uno Tienes casi todo El trabajo hecho Vale De momento Bien No voy a decir Que voy a ganar Porque en esta carrera En esta parte Se me puede liar mucho Ya sabéis Que puede pasar Cualquier cosa aquí Así que de momento No voy a decir nada Pero No pinta mal La cosa Montamos Madre que lo parió Es que Es que es increíble Lo del tráfico En este juego Es increíble Aparece siempre En el momento Más inoportuno Cuando menos Te lo esperas Y cuando no puedes Hacer nada Para evitarlo Vale Y encima En los puntos Más ciegos Que no lo ves venir Vaya Sabes que el coche Va a ir para ahí Y va a ir para ahí Y tienes que ir rápido Así que tú Vas Sin pensar En que puede haber Un coche En el lado contrario Obviamente Y pasa lo que pasa Que te lo zampas No hay tiempo De reacción ahí Pues ya estaría Chicos y chicas A no ser que me adelanten En la recta principal Perdón En la recta de meta La victoria Con el más chulo Está hecha Me encanta La verdad Este coche Ya os creo Que os lo dejé Bien claro ayer Y Si que es verdad Que con el tuneo En el motor original Va genial Metiéndole sobre alimentador Y con el motor original Va De Locos No les recomiendo Meter nada más O sea Ya lo habéis visto A lo mejor algún motor De por en medio También va bien O algún motor De estos de V8 DSC O algo así Van bien Pero no es lo que Espérate que me está pillando No es lo que yo quiero Me está pillando Es que en punto El Ferrari Tío Me merienda Vale gané Si El Ferrari Se me venía encima Increíble Pues eso Como ya digo El tuneo más adecuado Creo yo que es ese Porque es muy noble Porque son 700 caballos Dios todos en fila Y porque se maneja súper bien Ya habéis visto Lo he cargado toda aerodinámica Nos faltaba un poquito De velocidad punta Pero nada de Nada del otro mundo Se podía sostener Y oye 260 tampoco está tan mal Al final Así que bueno Ese es el Mustang Mach 1 Ese es el coche Ese es el coche Digamos que De serie estacional Que entregan Esta temporada Y nada Vamos a ver Cual es el siguiente Que nos dan En la siguiente Temporada de estación A ver que es A ver con que nos sorprenden Porque yo tengo ganas Ya de saber Pero bueno Y creo que me veo venir O algún Porsche De estos Bonitos Un 911 O a lo mejor Algún coche chino De estos raros Que vimos el otro día Vamos a ver que pasa Espero que os haya gustado Mucho chicos y chicas Nos vemos en directos En Twitch Y en el próximo vídeo Hasta ahora Chao chao